Trufi, ¿por qué eso ordenas todo apenas lo ordeno? ¿Me explicas? Bueno, yo te amo igual, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Hola amigos y amigas, bienvenidos a otro episodio del de las trufas Mi nombre es Santiago, más conocido como el de las trufas Ustedes son las trufas Si esta su primera vez aquí, los invito a suscribirse y hacerle click a la campana Estamos aquí en otro video promocionado por Justo y Bueno Este excelente almacén de alimentos aquí en Colombia Todos los ingredientes que usaremos hoy son de este almacén Y los pueden conseguir a través de la aplicación que dejaré en la descripción Vamos a hacer unas galletas de hojuelas de maíz Son muy, muy ricas Y siguiendo la temática de este canal siempre Vamos a hacerla sin horno Son muy, muy ricas, solo necesitamos 5 ingredientes Y están listas en cuestión de 20 minutos Entonces no siendo más, esta es la lista de ingredientes que vamos a usar hoy Como siempre pueden parar el video aquí para verla bien O estará escrita abajo en la cajita de descripción Estamos usando 120 gramos de harina de trigo todo propósito 100 gramos de mantequilla Importante que no esté muy dura Que esté más o menos al clima Como ven esta la puedo espichar con la mano Porque ahorita la vamos a cremar Aquí tenemos unos 70 gramos de hojuelas de maíz Yo estoy usando estas que venden en Justo y Bueno Me parecen muy, muy ricas Y el sabor es distinto a las otras Les recomiendo de verdad usar estas Maní tenemos 60 gramos Yo estoy usando este que viene con sal Porque me parece que el contraste de la sal con el dulce Queda muy bien en las galletas Pero si quieren usar sin sal también se puede Y finalmente azúcar Tenemos 50 gramos Que son aproximadamente unas 4 cucharadas No siendo más Vamos a empezar Vamos a empezar troceando el maní Si lo tienen ya triturado pues sáltense este paso Vamos a hacer esto para que no tengamos pedazos tan grandes dentro de las galletas Simplemente voy a sacar un poquito aquí en la tabla Intentamos esparcirlo así con la mano Y con ayuda de un cuchillo lo troceamos en pedacitos más pequeños Cuando lo tengamos en pedacitos más o menos así Lo vamos devolviendo al recipiente Queda cortadito el maní Entonces nos pondremos ahora a cremar la mantequilla con el azúcar Como les decía esta mantequilla está casi al clima Está blandita para que podamos cremarla Aquí vamos a adicionar el azúcar también E incorporaremos las dos cosas con un tenedor de esta manera Hasta que estén mezclados homogéneamente Una vez tengamos bien mezclada la mantequilla con el azúcar Vamos a adicionar la harina de trigo Y la incorporamos bien Una vez esto esté así vamos a agregar una cucharada de agua o de leche Lo que tengan solo para agregarle un poquito de líquido a la mezcla Y seguimos mezclando Una vez esto esté así vamos a ir agregando las hojuelas de maíz Pero tenemos que irlas triturando un poquito con la mano antes de agregarlas Aquí las tengo Simplemente vamos cogiendo manotaditos Las trituramos un poco con la mano antes de agregarlas aquí Y las vamos incorporando Y una vez la masita esté así Vamos a ir agregando un poco del maní E incorporándolo igual que hicimos con las hojuelas de maíz Así nos debe quedar la masa Ahora haremos bolitas para formar las galletas Si ustedes deciden que tan grandes quieren hacer las galletas Yo les voy a mostrar como las hago yo Pero es solo una guía También estas galletas si las quieren hacer al horno Las tienen que meter a 180 grados celsius Aproximadamente unos 10 minutos Pero nosotros como les decía al principio las vamos a hacer sin horno Entonces tomamos un poquito de masa así Hacemos una bolita Más o menos de este tamaño es perfecto Y las vamos poniendo en un plato aparte Listo quedan nuestras galleticas Ahora pasaremos al sarten para cocinarla Y buscaremos el fogón más pequeño que podamos usar Este produce una llama muy muy pequeña como vemos aquí Si no tienen esa posibilidad pueden poner una parrilla para arepas O algo que separe el fuego del fondo del sartén Yo lo voy a poner con ese fueguito E importante también que tenga tapa Este tiene su tapota Si no tienen tapa le pueden poner papel aluminio o similar Porque queremos que el vapor cocine las galletas Simplemente las voy poniendo aquí Las tapamos Y las dejaremos cocinando aproximadamente unos 10-12 minutos El tiempo puede variar un poquito dependiendo del fuego que tengan ustedes Y una vez más si quieren hacer esto al horno se hace a 180 grados celsius aproximadamente también unos 10 minutos Entonces esto simplemente lo voy a prender y lo dejo ahí tranquilito Pasados lo que fueron en realidad 20 minutos Nuestras galletas se deben ver así Puede que ustedes las sientan muy blanditas Pero eso es porque están calientes todavía Tenemos que sacarlas a un plato Dejarlas enfriar Y ya les muestro como quedan Miren las galleticas como nos quedan Esto es una belleza Lo único que queda ahora es servir Comer Y ser muy muy felices Amigos y amigas muchísimas gracias por ver este video Estas galletas quedaron increíbles y crocantes Miren esta belleza Quiero agradecerle una vez más a Gusto y Bueno por patrocinar este video De nuevo todos estos ingredientes los consiguen en este increíble almacén de alimentos Y a través de la aplicación Una vez más mi nombre es Santiago Más conocido como el de las trufas Ustedes son los trufans Chequen aquí abajo en la descripción la aplicación para comprar todo esto Y sin más nos vemos en la próxima receta Bye bye